Tejido cultural, llegan de diferentes horizontes y prácticas y vivencias también. La historia andina de los hijos de Imara se fue tejiendo mucho antes de los 39 años de aniversario de Hilalto. Este 6 de marzo, si bien se recuerda la fundación de la cuarta sección de la provincia Murillo del Departamento de la Paz, la identidad de los salteños buscó por décadas el vivir y convivir bien con la madre tierra y las creencias de los ancestros. En el fondo, sumacama cabaña quiere decir vivir y convivir con el pluriverso de mundos bióticos, o sea, el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo de las deidades y el mundo de la tierra. Con ellos vivimos y convivimos. El alteño se caracteriza por su sistema de producción desde los emprendedores que llegan al Jatú, la Feria de la Zona, 16 de julio, no dejando de lado la celebración conocida como la Chaya. Así se genera la economía a través de la cultura, indicó Simón Llampara, sociólogo aymara. Área de producción, el Jatú y la celebración. Se dice Achú, Jatú, 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 es en Naimara, ¿no? Esa triada funciona en el sistema de producción y economía. Huayna Potosí, ¿no? Que nos ilumina de energía espiritual. Entonces, frente a eso estamos, digamos, el alto iluminados por Jatú, 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 Jatú. Tenemos unas casetas, infinidad de casetas de los Jatíris. Pero otro aspecto que no se puede dejar de lado es la cosmovisión andena, la energía de la Jayo, espiritual que está en este territorio, de hijos aymaras que se organizaron aquí, en Altupatamarca, conocida como Pueblo de Arriba. Los aílios y las comunidades se hace cualquier cargo, autoridad, en paridad. Pero eso aquí... ¡Gracias!